Por primera vez el otro extranjero, el otro americano, Solarim. Techos Marcio en franca. Recupera de casualidad Lucas Díaz, se levanta por dos. Ahora no, con dupla con Pedro Barral. Zona para ahora, profesor. Jorginho para tres, triple. Smith con Scala. Rota en el perímetro Mike Smith. Va el zurdo en el uno contra uno, lo deja en el camino. Corta Marcio que le entierra hasta el fondo. Tremendo martillazo de Marcio. A Marcio, pelota para Lucas Mariano, David Jackson. Le queda el tiro de tres puntos, prefiere jugar con Jorginho. Finta ante la marca de Digon. De pique para Marcio que le entierra hasta el fondo. Mucha fuerza en este duro momento. El cariño y el abrazo gigante para Lucas Victoriano. Mariano doble. Buena corrida entre Jorginho y Lucas Mariano. De Lautaro, Baluzzi. Barrios otra vez. Jeff Solarin, giro frente a Jackson doble. Buen movimiento. Lucas Mariano. Jorginho. Va Jorginho en el uno contra uno doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio. Sino en Sao Paulo. Ahí vemos la repetición. Lo empujas. Lo lleva prácticamente. De Paula. Va en el uno contra uno frente a Benegas. A pura potencia. Descarga con Díaz. Para tres. Triple. Triple. Obrigado. Lucas Díaz. Jorginho. Lucas Díaz. Corta Smith frente a la marca de Benegas. Escal asiste a Jorginho. Triple. A cancha Jonathan nuevamente. Cazaca número 7. Barral. Se levanta para tres. Triple. El único jugador. O uno de los pocos jugadores que ha podido convertir en este cuarto. Corta la línea de pases Barral. Respau. Corre la cancha el entrerriano. Buena barrida de Jonathan. Pero vale el doble. Defendiendo a Edu. Santiago escala. Apertura con su triple. Y quema redes. Barral. Copeland en suspensión. Corto con el tiro. Largo el rebote para Copeland. Solito. Respau doble. Bien por Ignacio. Bien. Escala. Otra vez para Marcio. Tiene tiro de tres. Prefiere jugar con su junior y la americana. Apertura con Edu. Extrapase con Jonathan. Que sigue. Parece que convierten de a tres. No vale convertir de menos que de tres puntos. Aunque hubo ahí la respuesta de Rodríguez. A la derecha con Digón. Va a pura potencia con la penetración. Corta la línea de pases Jonathan. Y corre la cancha. Voladita para su puente aéreo sin pagar peaje. Tremenda transición ofensiva. En una nueva presentación del equipo de Liño. En Basketball Champions League de Américas. Triunfo número 28 en fila.